Buenas tardes. En primer lugar, quería dar la bienvenida a la señora alcaldesa de Isla Cristina, doña María Luisa Faneca, así como a las autoridades presentes, a los socios de nuestra asociación en la UD y a todos los isleños y visitantes que quieren compartir estas actividades con nosotros. Nos encontramos en la ermita para celebrar nuestra historia una vez más, un año más, en esta ocasión con motivo de la cuarta edición de las Jornadas de Historia de Isla Cristina. Para hoy tenemos previsto dos actividades, una de ellas consiste en la edición de un facsímil que recoge casi 30 cabeceras de 30 periódicos que se han publicado en Isla Cristina. Esto correrá a cargo de don Antonio Cárdenas Rojas, que lo presentaremos más tarde, y se entregará a la salida del acto un ejemplar a cada uno de los asistentes para que en nuestras casas podamos leerlo con más tranquilidad. También tenemos una actividad importante hoy, que es la incorporación de una compañera a nuestra entidad, que se trata en este caso de doña Aurora Gema Lozano Gutiérrez, que nos va a ofrecer un tema muy interesante como es la construcción naval. No vamos a desgranar el programa para el resto de los días, porque lo tienen ustedes en sus manos y no haría falta perder demasiado tiempo. Yo, antes de pasarle el turno a la alcaldesa y antes de que se me olvide, pues quería agradecer a las entidades y personas que han colaborado para que esta jornada se lleven a cabo, como es el Ayuntamiento de Isla Cristina, el área de cultura, el Consejo de Hermandades con la cesión de las instalaciones de la ermita, los medios de comunicación, el periódico comarcal N431 y a todos aquellos que de una manera u otra han colaborado para que esto, como decía antes, para que esto se lleve a cabo. Le paso el turno de palabra a la alcaldesa. Muchas gracias. Señor presidente de la Asociación Cultural de la U, delegado de Cultura, señoras, señores, buenas tardes a todos, bienvenidos a uno de los actos, yo diría, más importantes que habla y que nos hace a todos tener una memoria actual de todo lo que ha sido la trayectoria, el patrimonio, la sociedad isleña que hace la propia asociación. Gracias a la Asociación Cultural de la U, pues son muchísimas cosas que hemos ido descubriendo poco a poco, pues de toda esa historia importante, que no tan corta por el número de años que aparece, que tampoco sabemos si será así o no será así, el número de años que aparece, que se conoce ya la historia o el nacimiento de Isla Cristina. Es de agradecer y el pueblo de Isla Cristina tiene que agradecer esa labor que hacéis, pues la asociación, todos los miembros de la asociación, los investigadores, todos los que estáis trabajando continuamente, esa labor de búsqueda, también con nombre y apellido de Agustín, también que continuamente, pues a través de los libros, de las historias, pues de las bibliotecas y archivos, ponen a disposición de todos los isleños y de todas las personas que nos quieren conocer, porque Isla Cristina es un municipio atrayente para conocer nuestra propia historia. Gracias de verdad por esa labor que vaya haciendo continuamente. Estas son ya las cuartas jornadas que se celebran, una jornada que se mantiene y se mantiene con un alto nivel, con conferenciantes que, yo estoy segura que nos van a descubrir muchas cosas de Isla Cristina, pero aparte también poner en valor algunas de ellas que se van perdiendo, como en la conferencia también que nos va a transmitir Aurora. Estas jornadas que se celebran en momentos complicados y difíciles, porque, desgraciadamente, desafortunadamente, en momentos complicados, pues una de las partes importantes de la sociedad, como es la cultura, se ve más afectada, porque son por parte de las administraciones, por parte de cualquier entidad, las que menos tienen apoyos económicos. Y se pone, sin saber, que realmente la cultura pone en valor tantísimos temas. Es una sociedad, una sociedad formada, una sociedad informada, suelen salir mucho mejor al frente de los problemas que tenga cualquier familia o cualquier sociedad. Sé que son de las más, en este caso, más castigadas, más desafortunadas en el momento de apoyarlas. Cuando vemos, o yo he visto la programación de las cuartas jornadas de historia, pues se le ve la gran calidad que tienen por esas conferencias que, ya os digo, y sobre todo, pues ese trabajo que se ha ido haciendo a lo largo de todos estos años, donde tenemos en el pueblo, en cada rincón de nuestra ciudad, pues Monolito, Azulejo, pues hablando, hablando y recordando de qué ha sido de Isla Cristina en esta trayectoria. Este año, pues gracias, ¿no?, también a ese trabajo que se ha hecho, tendremos otra placa que se descubrirá el sábado, para orgullo de todos los isleños. ¿Sabéis que todas esas placas que se van poniendo a lo largo de las zonas de Isla Cristina, de las barriadas, pues no solamente nosotros las vamos leyendo, sino cuando viene gente de fuera, pues van viendo y van conociendo nuestra historia. Pues este año, pues, alusiva a un antiguo castillo. Seguramente habrá muchas personas, y sobre todo gente más jóvenes, o incluso mayores, que no sabíamos que había un antiguo castillo en nuestra ciudad, ¿no? Y, bueno, pues esa placa donde va a recordarnos ese antiguo castillo, que está situada, pues, cercana, si no me equivoco, cerca, o donde está ahora mismo el cuartel de la Guardia Civil. Allí, pues, se descubrirá el sábado esa nueva placa para la historia de Isla Cristina. Yo quiero agradecer a todos los conferenciantes, empezando por Antonio Cárdenas, que es también continuo y ha sido también, pues, investigador de toda esa historia a través de Isla Cristina, a través de la prensa. Aurora, que nos presenta ese gran máster de su carrera, que le preocupa el futuro de esa carpintería, que da señas de identidad a nuestro municipio, a José Manuel Jurado Almonte, también con el marco territorial y socioeconómico, y, como no, también a Agustín Figuereo, que siempre también colabora con su información e investigación. Yo, sin más, desearos que disfrutemos todos de nuestra historia, de nuestro patrimonio y estar orgullosos de tener una asociación como la que tenemos en Isla Cristina y que continúe siempre con ese ánimo, estemos o no estemos mucha gente, en este caso en momentos complicados, al lado, ¿no?, de la asociación. Pero sí que, de una forma o de otra, tengamos más medios económicos, menos económicos, el ayuntamiento de Isla Cristina siempre estará al lado de la Asociación Cultura del Lau. Vicente, enhorabuena y enhorabuena, desde luego, a todos, a todos los que hacéis posible que esta jornada, estas cuartas jornadas, se celebre de nuevo en Isla Cristina. Muchas gracias y damos por inaugurada las cuartas jornadas. Gracias.